Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GoFix. El día de hoy nos encontramos en el baño. Les daremos un nuevo tip de cómo mantener en buen estado sus grifos. Así que si quieres saber cómo lo hacemos, quédate al final del video. Antes de comenzar, nos gustaría que te suscribieras a nuestro canal y le dieras like para que este video le pueda llegar a muchas más personas y nuestro tip las pueda ayudar. También sería genial que activaras la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuestros videos. Entonces, como les decíamos al inicio, vamos a darles un tip que les ayudará a mantener en buen estado sus grifos. ¿A qué nos referimos con buen estado? Como podrán observar, la base del grifo se encuentra bastante manchada, así como la parte de arriba y el maneral de aquí que es donde sale el labo. Bueno, donde abre para salir el labo. Y esto es porque cada que nos lavamos las manos, evidentemente salpicamos agua tal y como lo vamos a hacer ahorita. Como pueden ver, se quedan las gotas de agua que salpicamos y eso hace que con el tiempo el grifo se vaya manchando por el sarro. Para poder desmancharlo, vamos a ocupar una esponjita que es esta que tenemos aquí. Como pueden ver, solo nos queda un pedacito y es porque ya la hemos probado en otros grifos de la casa. La verdad es que sí funciona. Obviamente no quita las manchas al 100%, pero sí mejora drásticamente la apariencia del grifo. Esta esponjita está hecha a base de melamina y es especial porque no raya la superficie, lo cual es un punto súper importante ya que si lo intentan con cualquier otra esponja, fibra o producto, tal vez sí quites la mancha, pero dañarás la superficie del grifo rayándolo. Así que vamos a comenzar. Únicamente se necesita mojar con tantita agua. No vamos a utilizar ningún producto o químico especial. Es importante hacerlo con cuidado y tener paciencia, ya que hay manchas que con el tiempo son más difíciles de quitar, pero haciéndolo constantemente puedes quitarla o disminuirla drásticamente. También ten cuidado de no meter los dedos o las uñas, ya que esto podría rayar el grifo. Con un trapo de microfibra, checamos. Con un trapo de microfibra, checamos. Las manchas de aquí arriba y del maneral ya fueron desapareciendo. En la parte de aquí abajo en la base todavía nos queda manchado. Bueno, como les decía, por el tiempo pues tarda más en quitarla. En quitarse. Le vamos a seguir intentando. Una eternidad más tarde. Pues ahí lo tienen. Este es el resultado. Nosotros tuvimos que tallarle tres veces con la esponjita, sobre todo en la parte baja del grifo, que es donde salpica el agua. Todavía quedó manchado en la parte baja. Pero es porque esa parte está difícil de accesar y poder tallarle, porque el lavabo está muy pegado al grifo. Pero como ven, el resto quedó completamente limpio. Aún hay algunos puntitos de manchas, pero es como les decíamos, no quitará el 100%, pero sí mejora drásticamente y ahí está la prueba. Bueno, recuerden, es paciencia y hacerlo con cuidado. Y bueno, ya para concluir, les vamos a decir dónde conseguir este tipo de esponja. De hecho pensamos que este pedacito era el último que nos quedaba, pero no. Aquí tenemos una nueva que encontramos por ahí guardada. Y como ya se dieron cuenta, la compramos en este catálogo de productos famoso, en donde encuentras gran variedad de cosas para cocina, baños y en general para el hogar. Se llama esponja mágica y cuesta aproximadamente 50 pesos cada una, algo así como 3 dólares, más o menos. Bien, pues eso es todo por el video de hoy. Como ven, ya tenemos nuestro grifo prácticamente como si fuera nuevo. Coméntenos qué les pareció el video y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en unos días.